¡Bajé! Colegas de la malicia, ha pasado tiempo desde la última vez y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar, vamos a comentar de los eventos que se vienen para esta semana y bueno pues ojo con eso, se vienen eventos bestia porque bestia nos van a dar la oportunidad de conseguir monstruos top, monstruos de lo mejor que vamos a tener en el juego así que es muy importante que te quedes para el final del videito porque también vamos a comentar y vamos a dar saluditos ¿no? así que es muy importante eso ¿no? Bueno pues con lo que sería en cuestión de la carrera decirles que vamos un poquito que descansando en la misma por el hecho de que ya planificamos eso con los compañeros de la alianza ¿no? así que ahí lo tenemos de todas formas vamos a conseguir al monstruo, no es que vamos, ya lo conseguimos y bueno pues para el futuro vamos a tope a 100 por hora en las próximas maratones así que es muy importante eso ¿no? decirles también que conseguí lo que sería el capítulo 5 del libro de esta temporada pero no lo reclamo por el hecho de que quiero hacer una apertura de cofres masiva y para eso quiero que me acompañen ¿no? bueno pues en cuestión de lo que sería esta semana el calendario acá lo tenemos decirles que no tenemos variante más que el día jueves, ojo con eso que se viene lo que sería un evento de laberinto en el cual podemos optar por conseguir a Zenfira un nuevo monstruo renegado y ojo con eso chicos, ojo con eso que la próxima semana se vendría una oportunidad para conseguir a Elzul en un evento progresivo, ojo con eso y por qué no tal vez a Nitro Blaster ¿no? ahí lo tenemos y bueno pues vamos a comentar en orden chicos, en orden lo que sería el evento de laberinto que se viene el día jueves, ojo con eso, claro que sí las imágenes proporcionadas acá en este momento por lo que sería el grupo de Monster Legend Global y en este caso posteado por lo que sería Adriana Natalie así que es muy importante que ustedes estén unidos a los grupos de Facebook en este caso les voy a poner en la descripción los diferentes tipos o los diferentes grupos de Facebook así que quiero que vayan al mismo y se unan para tener una relación más cercana con el juego ¿no? ahí lo tenemos y gracias, muchas gracias por lo que serían las imágenes, los créditos correspondientes ¿no? acá no tenemos el evento de laberinto que nos tendría o que tendríamos con el camino de tiempo limitado al mismo monstruo, claro que sí, tendríamos la oportunidad o la optativa de rankear a este monstruo a un grado al menos, así que si quieren las tablitas, los precios, los tiempos de descuento pues no te pierdas porque mañana voy a subir una guía completa para este monstruo en específico ¿no? bueno pues si quieres adelantarte algo pues acá arriba te dejo, acá arriba una tarjeta en la cual puedes visualizar lo que serían eventos, laberintos pasados ¿no? ojo con eso colega ¿qué pasa? ¿qué pasó? suscríbete a este canal que es lo más importante colega con tus dos, tres multicuentas así lo apoyas colega, ahí lo tienes, ahí lo tienes y bueno pues colegas, seguimos con lo que sería la información de Monster Legends decirles que en esta ocasión se vendría el evento progresivo para conseguir a Aisun ojo con eso, vendría con mecánicas yo supongo que con los dos primeros cofres por adelante pero ojo nos vamos a anticipar a eso y vamos a crear una guía en específico para conseguirnos a Aisun de una manera fácil y sencilla ¿no? asequible, al menos unas 130, 120, 100 de esquemas ¿quién sabe? ahí lo tenemos pues gracias a lo que sería Monster Legends Revolución Master, Monster Legends Comunidad y Monster Legends el Discord en Francia ¿no? ahí lo tenemos, las imágenes proporcionadas en este caso por lo que sería, si no me equivoco, Philippe of Nikana muchas gracias colega por siempre anticiparnos a los eventos muchas muchas gracias ¿no? y bueno pues en cuestión de lo que sería eventos futuros para la próxima semana tendríamos lo que sería también el evento de Quest en este caso un nuevo monstruo de este no conozco lo que serían sus habilidades y yo supongo que están posteadas ya en los grupos de Facebook así que es muy importante que ustedes se unan claro que sí, en la parte de la descripción del videito les pongo los diferentes enlaces quiero que se vayan allá y se unan ¿no? bueno pues en qué consiste esto ojo con eso chicos, tendríamos la oportunidad de con cruces conseguir células del monstruo Quest que se nos daría ¿no? ojo con eso y bueno pues también mediante esos cruces obtendríamos lo que serían pergaminos los cuales nos darían la oportunidad de conseguir acceso a un evento de mazmorra en la cual podríamos conseguir con el giro de ruleta ojo con eso la oportunidad de conseguir células de diferentes monstruos de Quest pasada así que es muy importante que ustedes estén anticipando esto y ojo claro que tiene un truco tiene un truco y yo utilizo eso para llevarme lo que serían los monstruos de forma segura así que si quieres ver esos trucos pues te invito a quedarte a suscribirte al poderoso canal ¿no? vamos rápidamente con lo que serían los saluditos en un minuto menos saluditos para Iván Cano saluditos para El Javier saluditos para Daniel Gómez saluditos para Diego Montufar ahí lo tenemos muchas gracias chicos por comentar acá su pequeño espacio en el canal muchas gracias ahí lo tenemos bueno siguientes saluditos para Irvin Aguilar saluditos para Fabricio saluditos para Jefferson Ayala gracias chicos por comentar muchas gracias sus aportes siempre ayudan a crecer al mismo ¿no? muchas gracias siguientes saluditos para Christian Oballetzul saluditos para SoloSoySergio saluditos ahí lo tienen muchas gracias chicos por comentar ahí su poderoso corazón ahí lo tenemos saluditos para Han C saluditos para BlackSoul saluditos para Tommy Bocos ahí lo tienen si quieren sus saluditos pues déjenlo en la parte inferior en los comentarios chicos siguientes saluditos para Alpha Estéreo saluditos para Capital Javier saluditos para Panqueque Fan muchas gracias que siempre están al tanto de lo que sería el canal siguientes saluditos para Xlax RK saluditos para Johnny Josef que están siempre proporcionando lo que sería su apoyo y su ayuda ¿no? muchas gracias colegas y últimos saluditos para Santiago Vázquez saluditos para Egg Mufpi saluditos para Daniel Gómez y saluditos para Edward P.K. Shadow ¿no? muchas gracias si quieren sus saluditos chicos muy importante en la parte inferior en el comentado fijado déjenlos que yo los saludo en el próximo videito ¿no? bueno pues eso sería prácticamente todo chicos eso sería todo lo que tenemos para esta semana como estaban visualizando literalmente esta semana se están tomando también las vacaciones lo que serían las personas y bueno pues siempre tratando de anticiparnos siempre agradeciendo lo que sería a la información para nuestros buenos compañeros que siempre están como administradores siempre están lo que serían editando videitos o editando en todo caso la información muchas gracias chicos que siempre es de agradecer la poderosa información que nos están brindando ¿no? chicos muchas gracias también a ustedes por el apoyo por el fabuloso apoyo bueno pues vamos a seguir con más formas alternas de conseguirnos a nuestros monstruos más mini guías que es muy importante que ustedes estén visualizándolas para que se consigan a los monstruos de una forma mucho más barata mucho más asequible mucho más cómoda ¿no? ahí lo tienen chicos ahí lo tienen colegas y bueno pues ahí está chicos eso sería prácticamente todo yo creo que vamos a estar subiendo la review al menos de monstruo de este monstruo Nisael al grado 100 si no me equivoco si sería muy factible eso si así que los voy a estar convocando muy importante que estén atentos al canal ¿no? que se suscriban que es lo más importante que activen las notificaciones ya que si lo hacen yo voy a estar ayudándolos en lo que pueda también en los comentarios pueden dejar sus cuestiones sus dudas porque siempre los leo siempre me da gusto que comenten ¿no? pues eso sería todo chicos eso sería prácticamente todo muchas gracias si es que se quedaron hasta este punto del videito compartan lo que es lo más importante suscríbanse y activen las notificaciones ¿no? no solo le pongan click ponganle activa todas las notificaciones así así te aviso chicos así te aviso cuando subamos un nuevo videito ¿no? no puedo añadir nada nada más colegas muchas gracias y hasta luego no puedo añadir nada más colegas no puedo añadir nada más colegas